Sí, ¿qué tal? ¿Podría hablar, por favor, con la señora María José? Sí, soy yo, dígame. Yo soy del Orto, le estoy llamando al Departamento de Atención Personalizada y queríamos saber si ya está el corriente de que lo que llevamos de mes ya ha pasado los 150 euros de consumo. ¿Cómo, cómo? Que los pocos días que llevamos de mes ya lleva gastado más de 150 euros. Yo no llamo. Yo tengo un contrato por el cual pago 21 euros. Vale, le paso directamente con el Departamento de Gastos Diferenciados Mensualmente. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen Cintia Luzmila, Gladys Lucrecia Fernanda de Todos los Santos. Voy a intentar hacerle su máxima ayuda posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? María José. Disculpe, espera, si estoy muy amable. ¿Me podría repetir de nuevo el nombre para poder dirigirme a usted con toda la amabilidad posible? Me llamo María José. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? Vamos a ver, ¿está quedando conmigo? Vaya, me temo que no aparece en la base. Voy a tener que consultarlo. No se retira. Pero vamos que me parece... Sí, centro de base de datos, dígame. Dígame, es que yo, es que lo que me están diciendo son absurdas. ¿Ha tenido algún problema con mi compañera Karen Cintia Luzmila de Todos los Santos? ¿Me está preguntando con quién se divide? ¿Me está diciendo mi nombre? ¿Me está diciendo que se lo deletre? Si usted no quiere colaborar, señora, el problema es suyo. Si están listos son, pues, ¿ustedes pueden mírenlo ahí? Espere que voy a mirar, a ver, ¿qué tarifa tiene usted? Tarifa XXXXL. ¿Y qué? Y a ver cuánto se lleva gastado hasta el momento. El coste de su llamada asciende a... ...120 euros. ¿Ve, señora? No, 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 no. Yo que quiero que usted no tiene ni idea. Bueno, señora, para que el servicio sea de su agrado, le paso con una persona más capacitada. Un gusto. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen Cintia Luzmila. Gracias, Duquecia Fernanda de Todos los Santos. Voy a intentar hacerle su máxima ayuda posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? María José. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? No, no se lo voy a deletrear. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? No se lo voy a deletrear, se ha dicho antes de su compañero que no le voy a deletrear mi nombre. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? No, no se lo podría deletrear. Si no se entera, pásenme a su compañero que parece que se entera más usted porque... ...porque usted no se entera bien. No se retire, caballero. Lo voy a consultar en la base de datos. ¿Hola? Sí. Ah, es usted, señora. Primero no quiere hablar conmigo y ahora me está llamando usted. ¿Qué quiere? Vamos a ver, es que a mí se me ha llamado tu amiga, la que me ha hablado antes que le deletre mi nombre. Ah, bueno, le paso con ella, vale. ¿Y aquí no estoy cabreando? ¿Por qué aquí tiene huevo? Últame. Tiene huevo. Hola, muy buenas, mi nombre es Karen Cintia. Hola, ¿y aquí cómo te llama? Hola, ¿y aquí cómo te llama? Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? No, 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 no le voy a decir más a veces mi nombre. ¿Me está llamando qué? ¿Usted tendrá que saber quién me está llamando o no? Disculpe a la espera si usted es muy amable. ¿Me podría repetir de nuevo el nombre para poder dirigirme a usted con toda la amabilidad posible? Me llamo María José. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? Sí, se lo voy a deletrear. M-A-R-I-A-J-O-S-E. ¿Pero eso va con H o va sin H? Pero vamos a ver cómo va el con H. No se retire, caballero. Lo voy a consultar en la base de datos. No, 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 no. Otra vez. Otra vez. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen. ¿Otra vez? Le agradezco y crece a Fernanda de todos los años. Ya, ok, ya me seguí. Tú conozco en un poquito. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder dirigirme a usted? Pero me pensé que es un poquito más tonto ayer de más. Disculpe, ¿está ahí? Sí, sí, estoy aquí. Disculpe por la espera. ¿Sigue ahí? Sí, sigo aquí. Disculpe, ¿está ahí? Sí. Disculpe por la espera. ¿Sigue ahí? Sí, sigo aquí. Disculpe, ¿está ahí? Sí, sigo aquí. Disculpe por la espera. ¿Sigue ahí? Sí, sigo aquí. Disculpe, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Pero me voy a dejar de estar ya. ¿Cómo sigan con la tontería? Disculpe por la espera. ¿Sigue ahí? Ok, lo comunico. No se retire, si es tan amable. Me cago en la madre. Señora, mire, vamos a zanjar ya este tema. Voy a ver cuánto lleva gastado. Y a partir de ahí vemos qué le podemos solucionar. El coste de su llamada asciende a 600 euros. Venga ya, hombre, que no voy a pagar absolutamente nada y ya está. Y que no quiero cambiar mi mazo. Mire, si se puede declarar en rebeldía, le paso con el departamento jurídico directamente. No se retire, caballero. Señora. ¿Puedo ser? Gracias. ¿No te daba cuenta que era una grabación? Eso es lo que estabas diciendo. Digo, sí, yo para mí que esta siempre dice lo mismo. Venga, María José. Venga, adiós.